Se los ve animando a la multitud desde arriba del autobús. Y hay confeti. Se suponía que iba a ser un día de festejo. Más de un millón de personas llenaron las calles de Kansas City para recibir a su equipo, los campeones del Super Bowl. Vemos a una de sus estrellas y novio de Taylor Swift, Travis Kelsey, lanzando un balón a fanáticos. Hasta que la fiesta se vio interrumpida por disparos. Y un grupo de personas de rojo corría hacia la estación Union Station de la ciudad. Y debido a que había tanta gente en un espacio tan reducido, era difícil saber de dónde proviene el tiroteo. Estamos en Kansas City, Missouri, y se oyen disparos. Una mujer se escondió bajo un auto y llamó a la policía. ¿Quién fue el otro que me ayudó? Otra persona del desfile derribó a uno de los supuestos atacantes. Además, una estación de radio de Kansas City informó que una de sus DJ, Lisa López, murió en el tiroteo. El alcalde de la ciudad también tuvo que huir para salvarse. Estaba allí con mi esposa y mi madre. Es muy triste. La verdad es que nunca hubiéramos pensado que nosotros, junto a los jugadores de los Chiefs, y junto a cientos de miles de fanáticos, tendríamos que correr para salvar nuestras vidas. Había 800 policías custodiando el desfile, pero no pudieron evitar la tragedia. Arrestaron a tres personas y los investigadores todavía no determinaron la causa del tiroteo. No se cree que esté relacionado con el terrorismo. Y Travis Kelsey dijo lo siguiente. Estoy desconsolado por la tragedia que tuvo lugar hoy. Mi corazón está con todos los que vinieron a celebrar con nosotros y se vieron afectados. Kansas City, eres todo para mí. La violencia con armas de fuego es muy frecuente. Se trata del 48º tiroteo masivo de este año. Y lo que debía ser un evento para celebrar un triunfo deportivo se convirtió en una tragedia típica estadounidense. Informa Moth Kellner para Sky News.